Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming, estamos aquí en un nuevo vídeo y como sabéis en este canal siempre me ha gustado traer mucha variedad me gusta ir probando juegos, me gusta traerlos, muchos de ellos juegos desconocidos y en este caso no es que sean desconocidos, pero sí es cierto que me encontraba de humor como para probar juegos de manager de fútbol e indagando un poquito vi que Top Eleven y Pest Club Manager eran aparentemente los dos juegos free to play Top, digamos y he decidido traerlo aquí al canal, como los primeros minutos que he tenido en cada uno de ellos son bastante distintos, la verdad es que he decidido traerlos a los dos no como una comparativa de cuál es mejor que otro sino sencillamente como unas primeras impresiones de qué es lo que así aparentemente me ha gustado más o me ha gustado menos, sencillamente para que vosotros lo veáis veáis las conclusiones a las que llego incluso si vosotros sois jugadores que me lo podéis dejar en los comentarios y hablarme un poquito más de ellos si lo deseáis la verdad es que el último manager de fútbol que toqué fue el pez de fútbol hace quizás hace unos 20 años y así que pues como digo me he encontrado humor, me he encontrado con ánimos me apetecía tomar este tema y básicamente como digo, aquí tenéis y os traigo unas primeras impresiones de Top Eleven contra Pest Club Manager disfrutadlo bueno pues aquí estamos con Pest Club Manager esta es la interfaz inicial que tenemos en el juego lo primero de todo obviamente partimos de elegir pues un nombre de equipo de elegir un nombre de la ciudad deportiva el nombre del estadio, etcétera y lo primero que te casca es el escudo del Barça a mí, no tengo nada en contra del Barça ni muchísimo menos pero si es cierto que para mí un manager de fútbol o la idea de un manager de fútbol al menos sobre todo en online y insisto esto es una opinión personal es algo para mí a mí me gusta ser que es mi equipo que es el Canter Football Club que empieza desde abajo y va subiendo y claro, si ya me metes la equipación y el escudo del Barça aquí a ver, entiendo que son patrocinadores de Fútbol Club Barcelona pero bueno, es que... en fin, da igual, no importa la cuestión está en que como esta era la primera que me daban pues yo sencillamente he elegido aquí esta otra y ya está, básicamente es un pequeño detalle que a mí personalmente no me ha gustado demasiado pero bueno, que es un detalle tonto porque como habéis visto pues lo cambias y ya está bien, como iba diciendo ahora mismo estamos en la división Alevín por lo que me ha dado, por lo que me parece entender digamos que tenemos una parte que es esta de aquí que son las temporadas donde podemos ir avanzando y me parece que esto es como un PvE o un player versus environment como queramos verlo donde jugamos contra IA y... esta es la división anterior la que acabo de subir que gane los tres partidos por eso he subido y ahora mismo nos encontramos en la nueva temporada que nos enfrentarán pues a otra serie de equipos que tenemos que jugar y demás vamos a hablar de la siguiente temporada ya que estamos bueno, aquí explica pues el que la liga la diferencia entre las distintas ligas las recompensas por las ligas etcétera entonces aquí básicamente nos dice que podemos jugar o la liga internacional con ascensos y descensos de división y aquí ponemos la liga nacional es una liga compuesta exclusivamente de equipos de una misma región o país que esto ya podemos elegirlo ya desde julio y superior vamos a darle a ver equipos y vale si estos son jugadores esto ya no es ¿cómo se llama? ya no es ya no es contra la máquina aparentemente como antes vamos a darle a participar y si queremos participar en la división de Alevín bien dice que la recompensa varían según el patrocinador tendremos que elegir un patrocinador tenemos aquí 3 donde tenemos 7,6 millones con 7 pescoins y tipo recompensas masivas condiciones de la prima 2 millones tal 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 tenemos este que nos da más 3 victorias en casa 4,8 millones de prima y Game Store que nos da también menos pero nos dan 6 pescoins y condiciones de la prima racha de 3 1,9 millones obviamente tenemos 2 pescoins por racha vamos a coger la de Game Store no sé si es la mejor opción pero vamos a coger esa hemos llegado a un acuerdo de patrocinio muy bien hemos pagado los sueldos acaban de ir ahí 15 milloncejos en un momento datos de información del torneo y gestión del club actualizados vamos allá bien pues aquí estamos ya ¿vale? estamos ya en esta nueva temporada vamos a ver la clasificación ¿de acuerdo? estamos así ahora mismo sin partidos y demás y tenemos aquí una parte de copa que no sé lo que es es que esto es la primera vez que lo veo ¿vale? bien vamos a quitar esto por un momento la cuestión la cuestión está en que ¿qué follo? nada que me va a dar esto la cuestión está en que como digo aquí abajo tenemos esto no podemos verlo todavía porque hasta que nos subamos a KDT no podemos verlo la cuestión está en que por un lado tenemos el editar equipo donde podemos ver los jugadores que tiene nuestro equipo en este mismo momento vamos a ver si carga me va un poco lento en el emulador hoy no sé qué le pasa a mi ordenador este es el equipo que compone mi plantilla ahora mismo me ha salido Luis Suárez nada más empezar no sé si lo dan siempre o ha sido casualidad y también tenemos a Ciago Silva que también me ha salido que son jugadores de muchas estrellas que entiendo que son mejores y pueden avanzar mucho más Luis Suárez que está con 26 años y Ciago Silva que tiene 23 esto al parecer es importante porque según van pasando las temporadas los jugadores se envejecen y obviamente según los años pues su rendimiento se ve acusado luego estas flechas no recuerdo si lo han comentado en el tutorial no me acuerdo ahora mismo pero no sé si tendrá algo que ver con la moral ¿de acuerdo? del jugador y esto lo sé por el Top Eleven básicamente no me acuerdo si aquí lo explican y luego cada jugador pues tiene una serie de estadísticas que obviamente son mejores o peores según en la posición en la que designemos al jugador en cuestión por supuesto podemos coger a Ciago Silva podemos darle aquí y ya podríamos ver digamos su ficha completa de jugador donde aquí vemos sus características en las dos posiciones donde podríamos ponerlo y aquí pues estilo de juego superación de límite valor máximo de las estadísticas fuerza velocidad técnica destreza en ataque etcétera etcétera una serie de stats y bueno y podemos desde aquí mismo vender lo que otra vez ahora mismo pues no lo vamos a hacer aquí arriba ahora podemos hacer una comparativa con otros jugadores del equipo etcétera bien vamos a volver me va un pelín lento como digo y bien aquí obviamente tenemos esta serie a la reserva y esto de aquí pues serían pues los que no están convocados todavía no he revisado si tengo la mejor opción de equipo si lo tengo todo bien organizado no me he puesto todavía a mirarlo desde aquí desde la izquierda podemos guardar las configuraciones tácticas o podemos cargarlas este botón no me acuerdo lo que era si esto es para hacer un equipo automáticamente que sea por la calidad o que priorice la juventud y luego desde aquí podemos cambiar pues básicamente la visual de lo que estamos viendo delante en este caso ahora mismo estaríamos viendo la posición digamos icono del jugador y su su desempeño en esa posición aquí estaríamos viendo entiendo que habilidades de acuerdo estos de aquí si no me equivoco vamos a verlo ahora mismo porque la verdad es que no lo sé estilo de juego que en este caso es un estilo de juego de creación vale ya evaluaré que es exactamente que significa que implicaciones tiene bien y por otro lado tenemos aquí podemos cambiarlo a esto tiene toda la pinta de ser habilidades por habilidades que pueda tener el jugador y nos quedaría la última opción que entiendo que es el cansancio debe ser lo que es el cansancio de cada uno de los jugadores y este 18 y 19 pues imagino que será de la temporada de donde viene el jugador supongo esto de aquí arriba era para poder meter objetos que serán para restaurar resistencias y demás que se ve que lo tengo puesto no esto es para hacer el uso automático vale esta es la motivación mira lo acabo lo acabo de ver las estrellas es la motivación vale puede ser que todos se hayan restaurado bueno no sé si porque estarán cansados pues ahora mismo bueno y aquí podemos configurar más o menos qué tipo de estilo de ataque queremos jugar si en la creación la queremos a pase corto o pase largo si la zona de ataque la queremos por bandas o por la parte central que vamos a recibirle por centro y el estilo de defensa si queremos presión la frontal o de la defensa total y nos quedaría luego si queremos una presión agresiva conservadora vamos a dejarlo en conservador y luego a nivel de estrategia pues tenemos pues más cositas tenemos opciones tácticas de acuerdo que donde ya puedes mantener formación área de apoyo es decir ya tenemos una serie de cositas donde ya podemos entrar un poco más en detalle de cada uno de los detalles nunca mejor dicho del comportamiento del equipo porque recordemos que esto es un manager de fútbol y por lo general aquí lo importante es toda la gestión que hacemos y no el hecho de jugar el partido en sí bien tendríamos luego más tendríamos pues bueno formación asignación de jugadores y demás la asignación de jugadores la verdad es que ni le he dado aquí todavía pero entiendo que será para poder designar quién va a tirar las faltas quién tira en los penaltis los corners etcétera etcétera vamos a ver en un segundo vamos a ver aquí le damos a estrategia le damos a asignar jugadores y nos salen jugadores aquí y entiendo que esto es no sé lo que es penaltis corner izquierdo corner derecho imagino imagino que serán estos y quién es el capitán del equipo entiendo que eso vamos a darle de momento vamos a dar autoconfigurar porque no tengo claro cómo funciona vale sí es decir en AT AD ahora mismo no sé lo que es los que tienen los stats más altos y en penaltis y demás no me ha cogido a nadie aparentemente están aquí abajo Luis Suárez está aquí para casi todo y Fekir está para el TL vale vamos a salirnos de aquí vamos a ver bien y vamos a salirnos también de aquí esto sería la parte de configuración del equipo en sí de nuestra plantilla luego tendríamos la parte de contratos que ahora lo veremos tendríamos la parte de ciudad deportiva donde podemos ir mejorando edificios para conseguir pues una serie de digamos ventajas bueno me dice que como hemos subido antes de liga que podemos poner nuevas instalaciones primero tenemos que ampliar bueno vamos a hacerlo porque si no no sé si me va a dejar seguir tenemos un nuevo solar para poder poner instalaciones nuevas y me dice que construya un centro logístico venga vamos a hacerlo y ya está creo que tenía una construcción a medias antes centro logístico puede recoger a la vez todos los objetos producidos por la ciudad deportiva vale pues bueno es útil algunos edificios yo he visto que me dan podemos poner la dirección y todo imagino que esto luego podremos cambiarlo y construir algunos edificios sueltan vaya no se pudo conectar con el servidor de red pues si esto es igual que en Duel Links que te reconectes que te reconectes no quieres pues reinicia pues nada muy bien maravilloso Konami no pierde las buenas costumbres por lo que veo en Duel Links tenemos prácticamente el mismo error solo cambia un poco el color genial bueno pues cargamos de nuevo antes he dicho que es patrocinador del Barça pero ya no estoy seguro si patrocinadores Konami en sí o el Pro Evolution Shocker o este juego en particular eso ya no lo sé bueno estamos en la ciudad deportiva nos hemos quedado a medias bueno no sé si se habrá llegado a recibir la orden de construcción del centro logístico si está aquí pues algunos edificios nos pueden soltar algunas cositas pues como rayitos de estos y demás y el centro logístico tiene toda la pinta de que sencillamente dándole aquí lo recogeríamos todos directamente sin tener que darle a cada uno de los edificios como digo pues cada edificio pues tiene una serie de ventajas y por ejemplo el centro médico si le diéramos a mejorar pues lo que hace es llenar más la barra del kit médico después de los partidos una vez que lo mejoramos en este caso no podemos hacerlo porque tenemos ya una construcción a medias y lo que nos da la opción de aparte del pago nos da dos opciones y esto me gusta ya que podemos o bien o a dos partidos o bien a 30 minutos como nosotros prefiramos lo cual está muy bien porque imagino que luego subirlo de nivel no sé me lo voy a inventar de 4 a 5 pues a lo mejor son 8 horas pues entonces a lo mejor son o juega 10 partidos o 8 horas de tiempo ¿de acuerdo? entonces eso está bien porque lo haces por la noche lo dejas por la noche y ya está o si vas a jugar lo dejas por tiempo de partido lo cual en ese sentido está interesante pero bueno vamos a dejar el ahora mismo yo estoy mejorando un edificio en particular del estadio que es este de aquí pero obviamente pues como veis podemos mejorar que si marcador podemos mejorar muchísimas otras cosas no sé si nos va a dejar verlo sí por ejemplo el puesto de nivel 1 pues mejorarlo mejorar esto y mejorar la capacidad a nivel 2 y lo que hace es instalar más asientos para aumentar la capacidad del estadio la capacidad del estadio pues entiendo que lo que nos dará será más ingresos por partido y de nuevo pues tenemos un periodo de 4 partidos o de 6 horas como podéis ver esto es lo que yo digo que está bastante bien bien vamos a salirnos de aquí cuando esto quiera cargar bien luego tendríamos la parte de evolución de jugador que lo que nos permite es poner jugadores a entrenar y le podemos asignar un entrenador le podemos decir que tipo de entrenamiento queremos hacer y pues mejorará entiendo que stats de ese jugador en particular en este caso está haciendo un entrenamiento físico y le quedan 12 partidos para para completar este entrenamiento tengo una ranura que he desbloqueado hace un momento cuando he pasado cuando he cambiado de liga y luego tenemos ojeador de entrenadores ahora veremos lo que son los ojeadores tenemos la lista de entrenadores que tenemos disponibles que no sé si tengo más de uno este es Cpark pero este es el mismo o es distinto es el mismo vale pues entonces ¿cómo? ¿qué me dice? no es pues regalizar entrenamiento porque no tienes entrenadores vale sí o sea solo tengo uno y me aguanto y luego tenemos la superación de límite pues que será pues para permitir que los jugadores puedan superar los stats que ahora mismo cada uno de los jugadores podrá superar bien por otro lado tenemos la filial que si tenemos el edificio pues entiendo que será pues para poder ir fabricando una cantera el salón de la fama y luego amigos finanzadores del club y canjear bien los ojeadores aquí por lo que yo he visto el tema de los jugadores va más rollo gacha es decir cuando nosotros le damos aquí a contrato nosotros tenemos lo que vendrían a ser como una especie de banners y cada uno de los banners pues tiene pues una pues como digamos una serie de ventajas por ejemplo puedes ojear un jugador de una a seis estrellas sin gastar monedas PES porque habrá que hacer algo no lo vamos a ver ahora o ojeadores de selección de posición puedes encontrar jugadores de cinco estrellas o más de la posición que elijamos entonces por ejemplo vamos a darle aquí y hacer tirarle a este banner pues nos cuesta una cantidad de monedas PES entonces elegiríamos una posición imagino en algún lugar al darle seguramente y nos daría un jugador dentro de esa posición de cinco estrellas o más garantizado a cambio a cambio de esas treinta monedas PES treinta PES coins o como se llame bien y esto es lo que es más rollo gacha bien la cuestión está en que una vez que nosotros lo ojeamos el gastarnos las treinta monedas realmente lo que hace es que el juego el jugador nos aparezca y ese jugador se va a la lista del ojeador vamos a ver si carga bien esta es la lista que yo tengo ahora mismo del ojeador y ahora estos jugadores entiendo que por lo que he estado viendo son como jugadores que se han venido al equipo pero ahora tenemos dos opciones o lo vendemos o lo o lo fichamos por decir de alguna forma entonces de esta manera tenemos a Isar que tiene 21 años vamos a abrirlo que lo tengo en mi lista del jugador estas son sus stats según la posición la verdad es que parece más o menos versátil y bueno sus habilidades sus estadísticas valor máximo etc y estas varias y ahora tenemos dos opciones o lo vendemos o lo contratamos lo cual pues en ese sentido también está pues bastante bien nos darían 4 millones y pico me parece que eran si lo voy a vender 4 millones 200 por vender este jugador y lo mismo sucede con el resto de jugadores que tenemos aquí que tiene el ojeador ¿cuánto tiempo pueden estar estos jugadores aquí? no tengo ni idea porque básicamente yo hace un momento he cambiado de temporada he cambiado de liga perdón y los jugadores siguen aquí entonces no sé si están aquí durante un tiempo en particular o si se quedan aquí permanentes ya para toda la vida teniendo en cuenta que cada temporada los jugadores se envejecen no sé exactamente cuánto tiempo están aquí menú de gestión voy a darle aquí porque la verdad es que ni la había dado conversión en entrenador convertir en entrenador ah convertir en entrenador de establecimiento se ve que permite permite hacer varias cosas aquí como conversión vamos a ver conversión en entrenador de superación de límite ¿qué pasa si le doy? no tengo ningún jugador que cumpla esas condiciones perfecto maravilloso bien bueno pues así es como funcionaría el tema de fichar básicamente podemos lanzar un ojeador que vendría a ser como un gacha encuentro un jugador que se va a nuestra lista de ojeadores y ya podemos decidir si nos lo quedamos o lo vendemos y el mercado vamos a ver no me acuerdo ahora mismo como lo que era esto no sé si son jugadores que han puesto estos jugadores a la venta o si es algo de algún sistema que ha puesto aquí el sistema aquí parece que hay jugadores que están haciendo aquí como una entiendo que estos son pujas si participar en la subasta entiendo que estos son otros jugadores así que entiendo que es un jugador que ha puesto un jugador a la venta y otros están decidiendo si pujan o no pujan por él para comprarlo para fichar y luego por otro lado tendríamos el intercambio entre jugadores vamos a quitar esto que sería esto de aquí intermediario de jugador perdón que no hay no sé si será cuando ya ponemos en venta quizás se nos habilita esta opción no lo sé bien y luego ya nos quedaría la parte de partido la parte de partido no sé si ponerla porque la verdad es que aunque es rápido va bastante me va bastante petado bueno vamos a jugar un partido ahora mismo podemos adquirir jugadores en el mercado de fichajes al comienzo de la temporada los jugadores que fiche se incorporan al equipo directamente vale que tenemos el ascenso a la división primera vez ha abierto las puertas a posibilidad de negociar con jugadores con más nombre de lo habitual tenemos a la exalt a la ex García y a Proto pues 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 parece así a simple vista que el asalt es bastante superior a los otros dos ¿no? bueno es más superior en velocidad digamos que este estaría como un poco más equilibrado en todo y luego tendríamos a Proto que es como más en fuerza y aquí tenemos 74, 74 y 71 70, 70, 67 y 73 vale es que Proto es un portero vale vale portero creo que tengo esto que son sus habilidades ¿no? remate al primer toque mira no vamos a quedar con el español no vamos a quedar con el español vamos a cogerlo cuando esto quiera vamos a ficharlo vamos a hacer un contrato de un año que es lo que nos pide ya lo hemos fichado bien y vamos a avanzar en la en la en la liga en la que estamos ahora mismo mejorar los jugadores a través de cesiones puede ceder un máximo de tres vale sí vamos ahora mismo no creo que vayamos a hacer ninguna cesión no quiero ceder a nadie quiero continuar con la temporada de jugadores seleccionados a que tengo que cederlos al principio pues no sé si hacerlo es que ahora mismo no me acuerdo como tengo la plantilla sinceramente no voy a acceder a mis vamos a acceder a los seleccionan las condiciones del club al que realizar básico partido disputado intermedio ganar la presión o avanzado aunque va a jugar pocos partidos partidos disputados intermedio partidos disputados muchos jugador jugar a partidos habitualmente tu solución tres horas vamos a poner en equilibrado aunque estoy poniendo a mis delanteros si no me equivoco o sea no sé yo hasta qué punto estoy haciendo bien vamos a poner a cumbago este también ay pero sin querer ¿dónde está cumbago? aquí cumbago elegible equilibrado y para adelante vale está todo cd sí durante una temporada entera vale buscando según condiciones negociando con el club que tendrán de realizar vale se va el Nimes al San Lorenzo y al Internacional muy bien creo que me acabo de quedar sin delanteros por cierto no estoy seguro ha sido el estar a jugar cinco partidos con un equipo bueno fuera vamos a ver si pudiéramos empezar la maldita temporada Classic Masters Classic Tournament aquí venga ir al partido aunque esto me iba un poco petado nos vamos a enfrentar al Buriram United dice que tenemos potenciador los potenciadores nos permiten pues a lo mejor ganar más ganar más dinero por el partido etcétera los otros potenciadores no sé lo que hacen y vamos a ir al partido vamos a jugar con esta misma alineación ya voy a 22 minutos y todavía no hemos jugado venga a empezar partido directamente no vamos a calentar en la cabeza obviamente tenemos muchos muchos detalles ahí que podemos que podemos evaluar tanto en nuestro equipo como del equipo del equipo oponente de los jugadores de la alineación que lleva etcétera y desde ahí ya podemos establecer unas tácticas bueno esto disculpar que me vaya bueno ahora parece que un poco mejor antes me iba un poco petado una cosa que está muy bien es que podemos ver el partido así en 3D de acuerdo si se me peta un pelín aquí en el emulador ahora mismo lo tenemos en gráfico 2D vale que podemos ver una visual desde arriba ahora mismo tenemos la velocidad en x3 para que sea rápido y desde aquí podemos elegir más o menos por ejemplo como podemos jugar vamos a jugar de manera ofensiva nosotros estamos en la izquierda somos los puntos de color blanco pero también podemos darle a gráficos en 3D para ver en este momento pues como van jugando lo cual esto está bien eso sí cuando lo ponemos en 3D la velocidad es por 1 no es por 3 pero está bien porque vemos como van jugando como se van comportando y como van jugando el partido y el con ayuda lo que hace es tenemos una vista 2D y 3D que va directamente alternando en la vista 2D en la vista perdón ¿dónde estamos? aquí desde aquí podemos acceder a los botones de posesión como hemos visto antes y de las de perdón desde aquí vamos a ver si carga ya podemos ver como habéis visto la misma pantalla de antes que nos hemos saltado ahora mismo a ver si marca venga vaya castaña vaya castaña de chute macho bien y desde aquí podemos ver la formación física de nuestros jugadores de acuerdo este sería más la parte táctica de cómo van desempeñándose y también podemos darle a editar equipo que ha sido lo que habéis visto antes desde donde desde aquí por ejemplo podríamos ahora solicitar un cambio y por ejemplo podríamos coger a a cuadrado y podríamos cambiarlo por ejemplo por Patrick ya que cuadrado tiene mejor tiene mejor estadísticas en esta posición que Patrick de momento vamos a dejarlo como está vamos a ver cómo se desempeña el partido vamos a dejarlo en 2D porque irá más rápido y en el cambio de tiempo en el descanso haremos el cambio vamos a quitar esto y vamos a ver de momento vamos 0-0 vamos a dejarlo vamos a dejarlo así si marcamos un gol no vamos a ir vamos a meter presión a ver si despiertan un poco mis jugadores parece que tampoco he revisado porque quiero hacerlo rápido no he revisado ahí ahí vamos arriba vamos arriba vamos arriba gol ahí está gol de bueno y vamos a ver si esto avanza que podamos aquí tenemos también la parte de estrategia como digo donde podemos ver aquí pues posesión y resto de datos y la comparativa entre los dos equipos nosotros en principio sobrepasamos al otro equipo en todo y podemos ver una serie de pues eso zona de ataque por donde van atacando o podemos ver el mapa de calor de los toques de balón donde más están tocando es precisamente en esta zona no si todavía me empata ya verás bueno de momento nos hemos ido al descanso ganando 1-0 aquí tenemos unos datos de estadística básicos vamos a meter al equipo vamos a hacer el cambio que he dicho antes que íbamos a hacer para que veáis un poco como se hace lo podemos hacer en medio del partido lo que pasa es que acaba de empezar y obviamente ese cambio se efectuará en el momento en el que haya una en el que haya un ¿cómo se dice? un en el que haya un bueno un saque de banda o lo que corresponda así que sacamos a Patrick metemos al cuadrado y el resto de momento yo creo que lo vamos a dejar así vamos a dejar como está y sencillamente vamos a comenzar la segunda parte vamos a ver si terminamos el partido lo que vamos a hacer ahora va a ser vamos a vamos a ponernos más vamos a cambiar la estrategia ellos también han hecho un cambio vamos a ponernos más conservadores para que no se cansen demasiado nuestros jugadores estamos en el centro por bandas pase corto y posesión esto lo podemos dejar así la verdad es que a Ceballos lo tenemos un poco hecho polvo aparentemente 2-0 vamos a ver a Ceballos como está tiroli tiroli aquí está está un poco hecho polvo la verdad pero no sé si dejarlo estoy por dejarlo porque no sé en el y me da un 53 me va a bajar bueno vamos a sacarlo vamos a matar este aunque me baja las estadísticas pero pero por lo menos que descanse no tengo claro qué pasa si pierde la energía imagino quiero pensar que se podrán lesionar o una cosa así veis aquí dice que está listo para sustituir y podríamos marcar aquí para que si nuestro equipo coge la pelota que directamente la saque fuera para que para que se pueda efectuar el cambio vamos a ponernos un poco defensivo y Luis Suárez ha marcado vale nosotros con el cambio nos ha bajado la estadística general mientras que él la ha subido pero la seguimos sacando prácticamente 200 puntos y ahora sigo bueno siento la interrupción que he tenido que hacer y bueno he terminado el partido al final hemos quedado 4-0 vamos a darle a avanzar aquí tenemos la valoración de los jugadores entiendo que según su desempeño y aquí podemos ver mejores jugadas estadísticas los goles o ver un informe del partido o también podríamos haberlo omitido obviamente donde el informe del partido nos lo dice aquí que nos dice pues la evolución que han tenido los jugadores en este caso Luis Suárez por ejemplo ha evolucionado según esa flechita mejorando sus stats vamos a darle a siguiente y también pues aquí vemos que en el informe también vemos pues lo que hemos ganado por haber bueno por haber jugado el partido etcétera 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 como vamos a la clasificación y vamos a saltarnos el informe bueno así a grosso modo más o menos esto vendría a ser PES Club Manager obviamente pues me dejo muchos detalles por ver entre cosas bloqueadas y demás pero es que ya se nos ha ido esta parte del vídeo muy larga y todavía queda por hacerla queda la parte del del top 11 pero más o menos os podéis hacer una idea las conclusiones las conclusiones las voy a dejar para el final del vídeo donde como digo haré ya mis conclusiones de una vez hayamos visto los dos así que aquí podemos dejar de momento a PES Club Manager y vamos a pasar a top 11 bueno pues como el vídeo se ha quedado muy largo vamos a dejar top 11 para otro vídeo y luego ya pasaremos a un tercer vídeo donde ya hablaremos de las conclusiones digamos que así a simple vista saco de ambos juegos estáis abiertos por supuesto a hacer en cada uno de los vídeos los comentarios que consideréis oportunos y por supuesto corregir en todo lo que me he equivocado que puede ser que haya sido muchísimo porque realmente son juegos los que le he dedicado una hora hora y media sencillamente por eso son unas primeras impresiones y como digo en el siguiente vídeo pondremos a top 11 y en el último vídeo en el tercer vídeo digamos vamos a hacer un vídeo más que va a ser muchísimo más cortito porque sencillamente va a ser para hablar de las conclusiones que he sacado en estos primeros hora de juego de PES Club Manager de top 11 así que nos vemos en el de top 11 en el próximo en el próximo Gracias por ver el video.